Gracias Gobernación por tenernos presente y tenerlo en cuenta. Muchas gracias a la Gobernación de Norte de Santander por esas ayudas. Muchas gracias Gobernación de Norte de Santander por esta ayuda que está llegando a las comunidades más necesitadas en esta pandemia. Muchas gracias. Quiero darles un saludo especial a todo el equipo de la Gobernación, a nuestro Gobernador. Muchas gracias por estas ayudas que están llegando acá porque está cumpliendo y está haciendo un buen trabajo en la Comuna 3 y en todas las comunas del área metropolitana. Mil gracias. Muchas gracias señor Gobernador y a todos los entes encargados de esta acción social de la parte de la Gobernación. Mil gracias. Por mi parte estoy altamente agradecida con la Gobernación y por este gesto tan bonito que ha tenido con nosotras las presidentas de adulto mayor de estas comunas. Gracias. Gracias.